Se fue de viaje, boludo, yo que le iba a ir a visitar el viernes, papá, que viene. ¡Pum! 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 Así que roba comida, Kobe. Pero mentira, porque en eso solo está aparentando algo. ¿Entendés cómo este suena? Pero me parece tranquilo, vos sos una nena muy rellena. Eso ahí está, pero no entendés que este solo puede rimar. Pero no sé qué vas a decir, vos estás sincero. Pero solamente vos fingís en un rapero. No sé qué decir, porque tu estilo no trabaja. Yo soy un mago, domino la baraja. Queda claro, mi hermano siempre va al rap. Yo no entera tú, pero entera tú hallás. O sea, mi hermano, eso usted lo entiende. Queda claro que no entiende lo que vende. Su rima no lo comprende, tampoco usted lo entiende. Solamente queda claro que este humo vende. Fue, mi hermano, por eso yo exploto. El Juan C no, el Kobe, el Cristo es al Toto. Mi hermano, queda, por eso lo fusilo. Pa' llegar a este flow, te marcha mucho estilo. Mi hermano, por eso, vas y me vas. Queda claro, que siempre yo soy la letal. Mi hermano, vos sabés, que siempre es un igual. Tu palabra está hoy conmigo, te van a seguir así. O sea, tu rima no comprende. Queda claro. Un aplauso. A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta, a la vuelta. Tu rima no comprende, Juan C. ¡Ey, ey, ey! El Kobe hace arte. Para, yo aparento, y por eso rigo. Pero lo aparente es tener novios que las llaman conmigo. O sea, mi hermano, queda claro, que este fusilo. Vos sabés, mi hermano, que a tu rima las alquilo. No, la improviso, queda claro, que va igual. El Kobe improvisando, vos sabés, espera, de tal. Si a la hora de rapear, este no se aferra. Metete con mi flow, que te declaro la guerra. Fue, mi hermano, por eso es entreguida. Te declaro la guerra, te gano la Malvina. Mi hermano, por eso soy un radiador. Y dame cualquier cosa, te la recuperas al tenedor. Y después te va a decir que me conmigo a los soldados. Pero si lo tuyo, no te ha afluenezado. Ya divido la respuesta y la tiene respuesta. Mi hermano acá, yo te canto alta orquesta. ¡Ey, este pibe no canta! Solamente vos sabés que tu traba... ¡Ey, voy a mostrar y voy a escupir toda realidad! ¿Entendés que vos te faltas para su cambiabilidad? ¡Ey, vos también te comiste los soldados y la Malvina! ¡Por eso están divididas a la mitad! ¡Ey, este pibe que te salpica! ¡Ey, este pibe que la gente me agita! ¡Es así cuando yo gana y todos gritan! ¡Ey, lo que pasa es que no vende humo, este vende de la rica! ¡Ey, lo que pasa es que no vende humo, este vende de la rica! ¡Me parece que eso es de pocos recursos! ¡No entiendes que yo pueda hablar de tu flow! ¡Pero es una verga, por eso yo no lo uso! ¡Cualquiera está batiendo solo! ¡Aplausos! ¡Uno, tres, dos, uno! ¡Pasa Kobe!